Estamos en contacto con la Fundación FADA, Nicole Pizzari, muy buenos días, muy agradecidos desde ya por poder atendernos en esta suerte de montaña rusa que tiene Argentina sobre todos los habitantes, estamos todos subidos en ese trencito. ¿Cuál es la realidad, digamos, en la métrica del tiempo que observan? Bueno, muy buenos días, un gusto acompañarlos y desde FADA publicamos lo que es el índice FADA. Es un informe que hacemos cada tres meses y mide lo que es la participación del Estado en la renta agrícola. En junio, que es el último informe, alcanzó el 60%, esto es, que de cada 100 pesos de renta del productor, 60 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y acá hay que entender un poco qué es esto de la renta que medimos. La renta surge del valor de la producción menos los costos para producir. Y que es una renta agrícola donde, digamos, los impuestos explican el 60%. Esto para tener en cuenta que en esta medición siempre va a estar impactando cuestiones como los rendimientos agrícolas del maíz, de la soja, del trigo, del girasol, los precios de los granos que hacen a este valor de la producción y los costos que tiene el productor para, digamos, alcanzar esas producciones en sus campos. En una línea temporal, ¿esto es más? ¿Es menos? ¿Es menos que puede ser ahora? Porque antes hemos visto que ha estado hasta en el 75%. ¿Cómo juega en la economía? Bueno, ha estado más que nada durante el año anterior cercano al 70-75% puntualmente por el efecto de la sequía que atravesó el sector agrícola y este índice de junio en relación al de marzo es más bajo. El de marzo era del 65% y este de junio del 60%, como decíamos, donde básicamente el principal impacto es la recuperación en los precios de los granos. Durante marzo los precios del trigo principalmente, pero también en soja y maíz, habían caído sustancialmente, lo cual reducía mucho la renta del productor y la participación del estado era mayor y ahora con una leve recuperación de los precios la situación de la encefada ha bajado, digamos, tenemos un porcentaje menor. Y el otro aspecto que juega, digamos, en esta medición en particular es que se introdujo lo que se conoce como el dólar exportación o el dólar bler, que es que los productores, digamos, la liquidación de exportaciones en sí se hace 80% del dólar oficial, 20% del contado con liquidación y eso mejora el tipo de cambio, digamos, en comparación a un tipo de cambio oficial y ahí vemos un ingreso percibido un poco mayor y un mayor valor de la producción. Si tuvieras que evaluar el impacto directo por el cual el sector agropecuario se beneficiaría en cuanto al aprovechamiento de su producto y que de repente vaya con una medida que pueda tomar el gobierno, ¿qué impuesto o qué habría que sacar? Bueno, como decía, medimos tres tipos de impuestos, nacionales, provinciales y municipales y el foco está siempre puesto en que, digamos, este índice fada que es tan alto, si lo vemos por cultivo, en el caso de la soja en particular, es más alto que el promedio, cercano al 65% y acá sobresale, digamos, lo que es los derechos de exportación como principal punto de análisis. De todos estos impuestos que, digamos, están pagando los productores, lo mayor son los derechos de exportación, que es un impuesto que no se coparticipa con las provincias. Entonces, el primer punto, digamos, sobre el cual trabajar, el primer impuesto es una reducción y lograr la eliminación de los derechos de exportación, que entendemos que eso también está en agenda del gobierno a futuro puntualmente, porque terminan siendo recursos que se van de las provincias productivas y también que desincentivan esta mayor producción, mayor inversión, mayor producción que también se traduce en mayor exportación, mayor generación de empleo. Hoy en día, bueno, tenemos un dólar muy partido, como hace algún tiempo, se podría decir, ¿no?, con un blue a 1.400 o un dólar MEP, también más o menos el mismo valor, una distancia del 40% aproximadamente con el dólar oficial. Escuché en una declaración periodística que Franco decía que el productor agropecuario tomaba créditos en vez de vender su producto. Bueno, lo que sí claramente hay hoy es una brecha cambiaria, como bien mencionaba, acercar al 40, 42%, lo que también muestra a las claras que el 2% de actualización del tipo de cambio oficial, por ahí ya, digamos, tiende de un hilo, como se suele decir, o hasta cuándo va a poder mantenerse, digamos, esta situación cuando vemos claramente la brecha, que es un síntoma de cierto atraso cambiario que desalienta la exportación puntualmente y el sector agropecuario es un gran exportador para nuestro país. Y después, en cuanto a lo que es la toma de créditos, en lugar de la venta de su producción, en realidad puede venir un poco a colación de que el Banco Central hace unos días, una semana puntualmente, eliminó las sobretasas que regían para, digamos, la toma de créditos del sector agropecuario. Aquellos productores que, de cierta forma, mantenían una hoja superior al 5% de su producción, tenían una sobretasa para la toma de créditos. Entonces, al eliminar, digamos, o no renovar esta regulación, posiblemente se pueda incentivar o lograr incentivar la toma de créditos por parte del sector agropecuario. Nicole, se aprobó la ley Bases. Después habló Caputo con un discurso que decía, digamos, que se había terminado una primera etapa, que ahora venía una segunda. Al sector agropecuario, ¿cómo le impacta? Bueno, en líneas generales, lo que es la ley Bases y lo que hace a la reforma fiscal, en realidad no tiene contemplado en su última versión un capítulo en particular del sector agropecuario. Sí se incluyeron modificaciones, o sea, se incluyeron cuestiones dentro de la ley Bases que fueron sancionadas, aprobadas, que tienen su impacto en el sector agropecuario y que tienen más que ver con cuestiones del régimen de trabajo agrario. Más allá de eso, la ley Bases tiene como dos puntos, tres puntos principales, digamos, mostrar la gobernabilidad, porque se logró su aprobación, impulsar la recaudación, cuando hablamos o miramos lo que es impuesto a las ganancias, bienes personales, lo que hace el blanqueo de capitales, son cuestiones que estaban focalizadas en aumentar la recaudación y fomentar las inversiones por medio del régimen de incentivo de grandes inversiones. Entonces, estos puntos terminan siendo, digamos, los puntos de partida para acomodar las cuestiones de déficit fiscal, que es lo que siempre el gobierno tiene como punto para trabajar y mantener a futuro, y bueno, dar cierta estabilidad a la macroeconomía, promover las inversiones, promover la generación de empleo y ir de esta forma a un sendero de desarrollo del país. Pero bueno, son como cuestiones más que hacen a el ciudadano en particular y a la Argentina en general y no puntualmente para el sector agropecuario y acá un punto para tener en cuenta, por ejemplo, el régimen de incentivo de grandes inversiones, todo lo que hace al sector agropecuario en particular quedaría excluido o exento de poder entrar a este régimen por el mínimo de inversión que se requiere que no se dan dentro del sector agropecuario. Esto en una observación que se hacía ya desde algún sector de la legislatura cuando se decía se contemplaron un montón de sectores pero el principal motor de la economía argentina no está tenido en cuenta. Sí, exactamente. En ese punto no entran, digamos, por la limitante de inversión. Por poner un ejemplo, estamos hablando de inversiones que tienen que ser superiores a los 200 millones. Bueno, los criadores de cerdo tienen inversión de 6 millones cuando hablamos más o menos de mil madres, un frigorífico de exportación alrededor de 25 millones de dólares. son valores que no llegan, digamos, a ese mínimo para entrar al régimen. Sí, se ha presentado un proyecto de ley que es el RIDA en el cual, digamos, es como un espejo del RIGI para el sector agropecuario, pero bueno, está, digamos, en proyecto de ley para incentivar las inversiones en las cadenas agroindustriales. Bueno, el camino del futuro creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de ya sancionada la ley base, aprobada, las cuestiones también que terminan haciendo a lo fiscal, digamos, a las medidas fiscales que se implementaron, es encontrar, digamos, este equilibrio de la macroeconomía. Hay que fomentar, o sea, ahora esperamos ver, y creo que es el principal desafío del gobierno hacia adelante, alcanzar la reactivación económica con un bolsillo de los ciudadanos muy afectado, pérdida del poder adquisitivo, la inflación que se viene controlando y, digamos, desacelerando, pero ya estamos hablando de junio con más inflación que mayo, entonces, todas estas variables a futuro tienen que empezar a encontrar cierto equilibrio, dar más previsibilidad y alcanzar esta recuperación de la economía que tanto se viene hablando, en donde la ley base es un punto de partida, por ejemplo, para fomentar las inversiones, después va a haber que fomentar inversiones en otros sectores de la economía y generar mayor empleo y también ir hacia este crecimiento económico de cara a los próximos meses, de cara a futuro, teniendo en cuenta que también parte de esta recuperación económica entra en juego, por ejemplo, lo que es el consumo que hoy se encuentra muy debilitado por lo que decía anteriormente, los ciudadanos tenemos el bolsillo muy debilitado, una pérdida muy importante del poder adquisitivo, así que hay también entre juego el control de la inflación. El próximo informe de FADA, ¿por dónde va? Bueno, entre los próximos informes tenemos siempre elaboraciones de monitores del sector porcino, que lo hacemos en conjunto con la Federación Porcina, del sector ganadero también y en particular durante los próximos dos meses estaremos publicando lo que hace al empleo en las cadenas de oro industriales, una actualización de esta información que lo hacen todos los años y también del monitor de exportaciones agroindustriales que da seguimiento a el volumen de exportaciones que provienen desde las cadenas agroindustriales para los primeros seis meses de este año, recordando que las cadenas generan siete de cada diez dólares por exportación, bueno, hacemos este monitoreo para ver cómo viene evolucionando la exportación desde las cadenas. Nicole Pisani, economista jefe de la Fundación FADA, muchísimas gracias por tu contacto. Muchísimas gracias, fue un gusto haberlos acompañado.